¡Hola chicos, soy Ana Cristina! Y aquí estoy reaccionando a la nueva canción de Lisa que sacó Moonlit Floor que bueno, yo sé que había salido como que el audio y me iba a escuchar la canción nada más pero vi que salió, o sea que la presentó en un festival en Nueva York así que excelente, perfecto porque a mí me gusta ver también como algo visual y dije bueno, obviamente me va a escuchar la canción porque es Lisa y además puso ella que en su Instagram creo que fue, que vi que es como su versión de la canción Kiss Me que es una canción que bueno, también icónica de los 2000 y me encanta, estoy muy emocionada por ver cómo va a ser su versión pero hasta estar mucho más emocionada que la voy a escuchar como que haciendo la presentación en el que fue en el Global Citizen Festival así que nada, vamos a ver cómo es su versión de Kiss Me y que la llama Moonlit Floor que emocionante estar en la audiencia y escucharla la primera vez ella a mí me encanta el nombre Moonlit Floor oúh, que bien suena esa oúh, Kisses on me oúh, Kisses on me Yes, está viendo la parte moderna, la canción, modernizando la canción Ah, ya está Bueno, la verdad es que nada más es como un sample del coro, ¿no? Porque es canción 80% nueva, mejor todavía, pues La gente gritando, horrible mi oreja, qué bello Me encanta el pasito Me encanta que lo bailan y sea todo hombre también porque la canción es acta romántica Qué cool es eso, el fondo Yes, Lisa Uy, pero bien flirty está Ok, la verdad, qué buena presentación, pero me encanta Bueno, a mí me gusta mucho esa canción, pero sí sentí que exacto la modernizó Y lo que fue que usó más como que todo como que el sample del coro Pero hizo todo el resto de la canción, o sea, completamente nueva Y bueno, me gusta como que ves la conexión, ¿no? Habla de un French Boy Porque el corito también dice como que Under the Pear is Twilight y eso, pues Y esas cosas, entonces como que le agarra esa conexión y también le... Es como un poco más hablado y como más el estilo de Lisa Pero lo conectas con esta parte tan romántica también de la canción, me parece que le funcionó muy bien Todo eso, además, me encantó como se movió por todo el escenario y la gente gritando por ella, demasiado bella Y ella así como tan... o sea, se movía con tanta confianza, me encanta, siempre han sido así Pero de verdad que la manera en que se mueve como en el escenario con tanta presencia que siempre tiene, de verdad Por eso es que me emocioné demasiado cuando vi que salió una presentación de la canción Y era como que ok, perfecto momento para poder escuchar la canción por primera vez Porque obviamente la iba a atraer y lo hizo Me encantó el final, también lo dulce que se sintió, o sea, ella Con todos los chicos alrededor como que en el círculo Y después era como que ella en varios, me gustó como ese efecto que estaba haciendo Pero me encantó que exacto que se moviera del escenario y todo Pero me alegro también mucho porque ella sonaba tan emocionada que estaba cantando esta canción En el post de Instagram que había visto Así que me alegro mucho por ella y le está yendo buenísimo como se merece Y nada chicas, esta fue mi reacción a Lisa cantando su nueva canción Moonlit Floor En el Global Citizen Festival de Nueva York 2024 Espero que les haya gustado Déjenme saber en los comentarios a ustedes qué les pareció esta canción Si son fans de la versión original O si tal vez es la primera vez que la están escuchando Yo sé que en teoría ya lleva como 20 años la canción Tampoco viejita, no, pero es como de vieja Pero tal vez es la primera vez exacto Porque obviamente es Lisa trayendo una canción Que fue muy icónica en los 2000 Pero trayéndola a una nueva generación Y una versión más moderna Y como que dándole, volviendo a darle vida Así que déjenme saber en los comentarios si la conocían de antes O si esta es la primera vez que la escuchan Y si han ido a volver a ver la original No se va a escuchar la original después de esta También pueden entrar en estas redes sociales y no en más próxima ¡Chau!